es Vianney de los Santos, ella es la CEO de InterExpert de esta empresa donde mi esposa trabaja hoy en día pues si nos está viendo igual le mandamos un abrazo un abrazo bien fuerte esta familia la verdad que la adora, mil agradecidos contigo porque de hecho y esto es real esto es una información real gracias a los videos de Vianney de los Santos de InterExpert es que nosotros estamos acá y eso está bien porque muchas veces hay miles de páginas pero uno no, como te diré no sabe si confiar o no de tantas estafas que hay, pero tú que eres un caso, tú que eres una ahora si que hay una prueba viviente de que es como se llama la red social arroba inter guión bajo expert arroba inter guión bajo expert esto quiere decir que ustedes pueden seguirla y tener la, ahora si que la certeza de que va a ser de hecho me gustaría ver si también Génesis que es la esposa de Jesús puede darnos una entrevista para que nos explique bien porque ella ahorita ya los puede asesorar a ustedes como latinoamericanos venezolanos mexicanos no importa como si ustedes quieren venir por estudio por trabajo no, solo por trabajo solo por trabajo solo por trabajo hasta si vienen a estudiar no pero solamente o sea eso ya está súper bien si si te ustedes los preparan para currículum no si hay diferentes paquetes que ya nos explicarán posteriormente pero ya saben si se puede y aquí está la prueba aquí está la prueba entonces nosotros contactamos con con Evianni ella ella nos evalúa profesionalmente profesionalmente no tiene nada que ver con el con el tema migratorio y decidimos bueno el que tiene más probabilidades de conseguir un empleo únicamente por tener un nivel un poco más avanzado de inglés es Jesús entonces un paréntesis aquí ¿tú dónde aprendiste inglés? con un primo mío que lo amo y lo adoro que gracias a él también yo yo tengo mi nivel de inglés en tres meses yo fui de cero a un nivel por lo menos para compartir mis ideas en las entrevistas ¿de cero? de cero ¿cómo se llama tu primo? Jaron de hecho él está en México ah él está en México ahorita ¿Jaron? Jaron pues primo primo Jaron acá de Jesús igual un abrazo si nos ves sí señor aquí vamos a estar comentando a todas las personas que nos ayudaron maestrazo maestrazo de inglés así mismo así mismo ¿estás tú de cero? de cero a cien en tres meses bueno a cien no quisiera yo pero te gustaría darte a entender hacer una entrevista sí sí señor sí señor pero eso sí con mucha dedicación que es algo que yo quiero también dejar claro que la persona que se quiere venir para Canadá y tú también lo sabes se tiene que dedicar tiene que estudiar tiene que dedicarse tiene que planificarse tiene que que comer respirar y tomar Canadá claro claro eso sí en todo en todos los aspectos idioma cultura trabajo provincia clima sí y qué mejor que meterte a la página de Canadá yo sí les recomendaría ver muchos videos porque eso también te motiva y dices claro que sí yo puedo qué ciudad sí pero lamentándolo mucho hay muchas personas que 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 desinforman es cierto desinforman y eso crea desilusiones porque sucede como me sucedió a mí o sea yo en un principio comencé muy ilusionado y ya era febrero súper desilusionado sí porque habías mandado claro no sé cuántos ya cientos quizás miles de currículum ya claro entonces este para volver con el tema de Vianney ella nos 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 asesora y enviamos mis currículum pero pasamos de enviar entre 50 y 60 currículum claro a enviar solamente entre 5 y 6 currículum y nos tomaba el mismo tiempo de enviar los 50 currículum todo el día para enviar pero ya bien pero bien estructurados bien planificados con nombre y apellido empresa veía la empresa estudiaba la empresa qué hacía dónde estaba cuántos empleados todo claro ya era más estudiada ya era mucho mejor estructurada esta este currículum que se enviaba y eso empieza a partir de febrero de 2020 febrero marzo algo así y dónde le das al clavo en abril me llega un correo de la empresa donde donde hoy trabajo oye que buena onda y fue la primera y única entrevista que yo tuve para poder venir para Canadá wow entonces nosotros claro en un principio con los nervios sabes con los nervios ya me respondieron ya me respondieron pero ok ahora viene la parte dura la entrevista la entrevista la entrevista uno 100% en inglés nunca había tenido una entrevista en inglés nunca dos es la oportunidad que tengo sí sí o sea tengo que tomarla sí o sí y esto es bueno saberlo porque hay veces que uno tiene que tomar la decisión mira y aparte de eso creer en ti mismo mira se me está presentando la oportunidad yo creo en mí lo voy a lograr lo voy a hacer si estás decidido yo estoy decidido a que voy a lograr salud por eso así mismo yo voy a lograr pasar esta entrevista y mira la entrevista fue tan amena que a los cinco minutos ya estábamos hablando de cualquier otra cosa obviamente de la empresa pero pero fue mucho más amena porque rompimos el hielo yo practiqué tanto con mi esposa y con mi primo yo ensayé tanto esa entrevista que al momento de la entrevista no es que era más de lo mismo pero ya yo sabía cómo responder sabía cómo improvisar en inglés algo que para mí era totalmente nuevo con la ayuda de InterExpert yo pude yo pude tomar esa entrevista porque ellos también te preparan para la entrevista si no podías dejar pasar la oportunidad no pude dejar pasar la oportunidad y yo recuerdo que esa entrevista yo decía mira van a ser los 15 minutos más largo de mi día y literalmente lo fueron porque la entrevista fueron 25 minutos fueron 25 minutos 100% en inglés ¿y sentiste que te fue bien después de la entrevista? muy bien de hecho este recuerdo recuerdo que después de terminar la entrevista mi esposo mi esposa me grabó y todo a mí no me gusta verme yo te apuesto que este video yo no lo voy a ver no lo voy a ver porque a mí no me gusta verme a mí no me gusta verme ni oírme pero yo recuerdo que mi esposa me grabó yo me sentí tan confiado tan seguro me sentí bien pero vamos a seguir aplicando porque si igual no me llaman pasa cualquier cosa si no me llaman vamos a seguir intentándolo para nuestra gran sorpresa a la semana me llega un correo yo no lo había visto quien lo vio fue mi esposa que me llama gritando y llorando yo recuerdo que yo estaba bajando con mi papá a echar gasolina y mi esposa me llama gritando y llorando yo no entiendo nada ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? el niño nos devolvemos y cuando llegó que te dijeron que ha sido la entrevista y yo no puede ser gracias a Dios ¡qué emoción! recuerdo que la emoción nos dio por llorar en familia en familia estábamos con mi papá y mi mamá en ese momento fue muy emocionante fue demasiado gratificante porque yo sentí que que todo mi esfuerzo por comenzar el camino porque es comenzar el camino para Canadá estoy viendo los frutos oye qué padre qué chido y después de eso bueno ya te dicen que sí y vienen los siguientes pasos ¿no? ya empezar que tus pasaportes que tus exámenes está fácil está difícil bueno mira ¿qué te pidieron? no es difícil es complicado es complejo es complejo es complejo es complejo porque antes de que ¿quieres una cervecita? ¿nos echamos una? sí ¿te regalas una cervecita? está buena está buena mi historia bueno fíjate fue tan complejo que decirte que en el momento en que yo tengo la oferta laboral no la oferta laboral final tanto así que en el momento vamos a gracias 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 el sonido de comercial de comercial y cerveza canadiense ahí está salud 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 a mi esposa que está en la cámara hacia los de producción por la residencia permanente que por ahí le tenemos un cuentico está bueno está bueno esto bueno para retomar ¿en qué queda? el proceso es un poco complejo tanto así que yo veo que en el momento que me dijeron que sí viéndolo desde ahora que ya estamos acá claro ese sí es el 5% de todo mi proceso o sea no tener el sí de la oferta laboral quiere decir que ya vas a estar acá exactamente o sea es algo que fíjate tú la complejidad de venirte para acá es tan inmensa claro más no imposible que yo veo en el momento en que me dijeron a mí si vamos a hacer el proceso contigo si quedaste en la entrevista nada más el 5% de todo lo que me llevó llegar acá en este momento porque ok necesito que me entregues ahora tu certificado del WEST y tu certificado del IELTS para la gente que nos ve igual en América Latina ¿qué es el WEST y qué es el IELTS? ok el WEST es lo que avala tu título bien sea universitario o de escuela bachillerato tu título académico acá en Canadá o sea que que Canadá vea lo que equivale tu título acá ok y a ti te dan un certificado el WEST te da un certificado quizás tú le dejas acá el link es west.org este te da un certificado de tus estudios para acá en Canadá y el IELTS es lo que todo el mundo sigue preguntando es lo que avala tu nivel de inglés ok es un certificado que te da en Venezuela el British Council con tu nivel de inglés ok entonces la empresa me da tres meses para darle estos dos estos dos documentos documentos y bueno fino vamos a averiguar cómo es el WEST de verdad me tomó como dos semanas de volada fue rápido porque lo que yo pensaba que iba a ser imposible fue posible que era tener mi nota certificada nosotros nos fuimos un día lunes para mi universidad y nosotros para que vean la importancia de lo que es visualizarse y y dejarle todo todo en las manos de Dios nosotros salimos ese lunes a las cuatro de la mañana mira nosotros llegamos hoy con las notas certificadas firmadas y selladas en sobre sellado perfecto y así fue nosotros nos fuimos de Caracas para San Juan de los Morros de hecho fue hasta un viaje bonito porque fue en donde yo estudié fueron cinco años que yo vivía en San Juan de los Morros es una es un pueblo que yo lo tengo en mi corazón lo tengo en mis recuerdos y que mi hijo haya conocido donde yo me formé para mí es súper gratificante ¿no? entonces nosotros gracias a Dios nos devolvemos de San Juan de los Morros con mis notas certificadas firmadas y selladas ¿no? para enviarlas de una vez ese mismo día que no las pudimos enviar ese mismo día pero las envié el día martes para la dirección que manda el juez y todo eso y los resultados me llegaron en dos semanas algo así entonces el primer documento palomita listo check check vámonos con el IELS yo recuerdo que cuando me comentan que necesito el IELS yo reviso la página desde el British Council y veo que hay fechas para junio estamos hablando que y esto no lo nombré mi entrevista fue en mayo abril-mayo algo así y yo vi las fechas para junio y yo bueno perfecto perfecto yo pensaba que yo podía pagarlo hoy y a la semana siguiente aplicar el examen aplicar para el examen decidió tomar un curso preparatorio igual con el British Council igual con el British Council para tomar esta prueba pues y y este curso yo lo iba a culminar finales de junio y luego nada yo culmino el curso y luego pago para tomar la prueba para mi sorpresa cuando culmino el curso y me meto a la página para tomar la prueba había cupos para finales de agosto ajá no que era demasiado tiempo entonces ya ahí ya estaba en los últimos días prácticamente recuerdo que la prueba era para el 27 algo así 20 y tanto de agosto y el British Council se toma 3 semanas para darte el resultado o sea ya ahí rompía con los 3 meses de plazo ya no ibas a estar dentro del tiempo nada tanto así que yo le escribo yo dije ah bueno vamos a tomarlo a la fecha que es que es el 20 y tanto y bueno con mucha pena le escribo un correo mira por la por la situación del COVID por el manejo del COVID aquí en Venezuela el instituto que hace la prueba de Lyell es una semana así una semana no no hay fechas próximas y que te dice la empresa bueno cuando lo tengas avísame a ver que podemos hacer ahí la montaña rusa se fue si otra vez el ánimo se te vino para abajo los ánimos se te vino para abajo porque como vamos a hacer es una tremenda oportunidad bueno recuerdo que en agosto yo me seguía preparando con tu y que ya había culminado el curso yo me seguía preparando para tomar esta prueba me sentía seguro me sentía bien me sentía como decimos nosotros fino para tomar esta prueba y en ese momento seguías trabajando o no ya habías no si no claro no claro yo nunca dejé de trabajar nunca dejé de trabajar seguías generando y para que vean como yo me preparé para 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 venirnos para Canadá yo dejaba de estudiar a las 2 de la mañana mira como nosotros nos planificábamos mientras yo estudiaba mi esposa estaba con el niño si cuidando yo dejaba de estudiar cuidaba al niño yo mi esposa hacía sus cosas también hacíamos las cosas el día a día llegábamos a la casa mi esposa se quedaba con el niño yo estudiaba dejaba de estudiar dormía el niño 9, 10, 11 de la noche el niño se dormía yo me sentaba a estudiar nuevamente se me daban las 2 de la mañana o sea que si fijo te estuviste todos los días todos los días y pongo a Dios de testigo todos los días de lunes a lunes no pasó un día hasta que yo tomé la prueba de Lions hasta un día antes que yo no dejaba de estudiar entonces en agosto primero día de agosto me entra el desespero mira de verdad siento que voy a perder la oportunidad si ya tenías si se te estaba acabando el tiempo se me estaba acabando el tiempo este nada vamos a ver si puedo hacer la prueba en Colombia estamos con el presupuesto ajustado para poderlo venir para Canadá para hacer las traducciones para hacer las aplicaciones a la nominación provincial al permiso de trabajo a todo lo que nos faltaba por aplicar es un mundo de documentos exactamente entonces si si yo tomaba la decisión de irme para Colombia a hacer esta prueba por la prontitud que o sea por por la circunstancia pero porque a Colombia porque era lo más cercano para yo poder tomar la prueba o sea que van fechantes exactamente voy a tomar la prueba esa misma semana de las primeras semanas de agosto para poder mandar el resultado sin importar el resultado yo voy a mi yo apuesto a mi de que yo salgo bien en esa prueba y yo mando mis resultados para poderme ir en septiembre para Canadá decía yo de 2021 decía yo bueno justo para que veas como como Dios actúa tan misterioso y tan mágico no el día que decido si me voy para Colombia me levant nos levantamos yo ya había llamado para el British Council había ido mira necesito ver si tienen sus posibilidades que me adelanten la fecha tengo este caso tengo las cartas tengo todo de Canadá tengo mira la oferta laboral esa es la fecha que hay bueno nos levantamos no sé un día lunes o martes vamos hoy a comprar el boleto para Colombia si no hay vamos a ver cómo hacemos hasta para irnos por tierra desde Caracas en autobús para irnos para Colombia o irme yo solo para Colombia para presentar esa prueba bueno recuerdo que mi esposa se baja del carro para sacar las copias al pasaporte para irnos a la agencia de viaje y en eso me llaman hola Jesús muy buenos días te llamamos del British Council para decirte que abrimos una fecha para la próxima semana o para esa misma semana creo que fue para presentar la prueba modo online para ver si estás interesado si estoy interesado si quiero la fecha si pero tienes que saber que mira no me importa si simplemente si ponme ponme en la lista que yo si tomo la prueba sí pero tienes que saber que tienes que hacer el pago sí también lo que tú digas lo que tú digas lo que tú digas yo lo hago y fíjate que este en ese modo de prueba el resultado te lo dan de 3 a 5 días más rápido es mucho más rápido y gracias a Dios yo pude obtener mi certificado del IELTS y se lo mandé a la empresa le dije mira no tuve que tomar todo el tiempo aquí ya están todo lo que tú me pedías ellos me devuelven el contrato ya final firmado ah perfecto este y yo bueno yo nada ahora vamos que es lo que tenemos que hacer ahora ahora que sí entramos ahora ya formalmente entramos ya tenías el 40% el 50 yo no yo digo que como 30% todavía faltaba mucho bueno la empresa me dice ya entiéndete tú con la provincia busca tu nominación provincial entonces ustedes vinieron por nominación provincial de la provincia de New Brunswick perfecto entonces este bueno vamos a a entendernos con la provincia aplicamos con todos los documentos traducidos faltaban algunos por traducir y es importante que sepa que los documentos tienen que ir traducidos por un intérprete público no es que usted se va a sentar y voy a hacer mi documento no tiene que ir traducido por un intérprete público oye crees que nos pudieras compartir el contacto para dejarlo aquí en la descripción del video quien nos hizo y de hecho todavía al son de hoy nos está traduciendo documentos es arroba traduceamérica ah perfecto que es instagram o facebook instagram arroba traduceamérica ella es la que nos ayudó de hecho no hemos tenido ella de donde se sigo al venezolano ella es venezolana creo que ahorita está en chile pues ya saben un contacto bueno y pero todo online mira y de verdad a uno atención a uno de verdad a uno que es lo bueno de cuando no es tan industrializado que la atención es más personalizada más personal y te da el trámite más rápido y el feedback es muy bueno entonces bueno este con todos los documentos traducidos introducimos nuestro nuestra nominación provincial principio de septiembre el 27 o 28 de septiembre nos llega la noticia mira están nominados su nominación ha sido aprobada están aprobadas yo nada si pasamos navidades en Canadá salimos corriendo a comprarnos ropa de invierno en Venezuela que es un invierno totalmente distinto no sabíamos cómo eran las cosas le mando toda la a la empresa mira ya tengo mi nominación septiembre ya tengo mi chamarra mándame mándame mi boleto que yo me voy ok ahora necesitas tu permiso de trabajo bueno pero esta nominación provincial si claro ya me aprobó en la provincia ya la provincia no ahora falta que te apruebe Canadá si por para los que están en en estos procesos tú apagas una aplicación donde la provincia te apruebe y te dice perfecto Jesús bienvenido pero ese es un solo documento como si fuera el IELTS o el WES que te va a ayudar para que tú apliques a la al permiso de trabajo como tal a Canadá a Canadá tienes que hacer otra aplicación y es un documento más que tú ya cumpliste exactamente y luego bueno luego de esto eh en eso fue septiembre 27 28 nos llega la nominación tenemos un muy buen amigo que se llama Víctor Bolívar él es de arroba time tú inmigra el tú es con el número 2 Víctor un saludo saludazo hermano este muy muy amigo mío tremendo pana bueno ya tienen su nominación ahora tienen que buscar el permiso de trabajo y cuánto tiempo nos toma eso como te puede tomar cuatro meses te puede tomar seis meses bueno montaña rusa para abajo de nuevo yo pensaba que iba a pasar navidades en el 2021 ya tengo mi chamarra en el canal me compré la chaqueta cara en Venezuela para poder pasar navidades y no bueno aplicamos en mediados de octubre algo así como el 11 de octubre enviamos todos los formularios todo esto comenzamos a conocer lo que era tener paciencia porque hay que tener mucha paciencia muchísima muchísima infinita paciencia porque es algo que tú sabes que está corriendo pero que no tienes respuesta fíjate que a mí cuando íbamos a venir igual mi esposa con mis hijos y todo yo decía bueno ya me mandaban un correo pues pues tardaban mucho en contestarme y si se arrepintieron y si ya ocuparon mi lugar con otro y empieza la incertidumbre y dices pero tú solito te haces este diríamos en México chaquetas mentales y dices bueno pero ya te llega otro correo y te vuelve otra vez el ánimo como tú dices es una montaña rusa bueno este nosotros creo que fue en febrero o marzo fíjate ya un año después de haber tenido la entrevista y el sí de la empresa un año después nosotros enviamos lo que se llama un web form el web form solicitando el estatus de nuestra de nuestra aplicación pues de nuestro permiso de trabajo porque tú aplicas que en octubre no en octubre y cuando mandas el web form en febrero marzo lo recuerdo ahorita febrero febrero ya como 4 o 5 meses después exacto para los que no saben y están en este proceso el web form es una forma de comunicarte directamente con Canadá exacto esto lo vas a encontrar en la página de Canadá en la página oficial de Canadá es correcto y ahí vas a checar web form y ese puedes consultar lo que tú quieres pero ahí te van a pedir tu número de aplicación exacto tus datos personales tu nombre tu UCI tu correo electrónico y tú puedes preguntar lo que tú necesites sabes que que mi mamá está en tal proceso sabes que que mis hijos vienen por estudio sabes que que ustedes que preguntaron ahí ah cuál es el estatus cuál es el estatus de mi aplicación si necesitas otro documento todo eso y ellos te responden directamente a tu correo exacto bueno te llega una notificación y tú te metes en tu en tu aplicación en tu portal ¿no? y en tu dashboard tú vas a ver cuál es la carta que te enviaron ¿no? bueno como a los tres días nos llega el negado el refuse de mi esposa no manches o sea te dicen está denegado su acceso usted no o sea simplemente no califica para para venir a Canadá ahí nos comunicamos con nuestro amigo Víctor mira Víctor está pasando esto y esto pero ¿por qué la aplicación de tu esposa no era tu aplicación? sí pero como bajo mi aplicación está la de mi esposa ok ¿a ella la denegan? a ella la niegan primero llega la carta de ella primero nos comunicamos con Time to Inmigrate y y eso te da para abajo otra vez el ánimo ¿no? pero nuestro amigo Víctor nos dice bueno pero ya va o sea se lo negaron a ella vamos a esperar la tuya hay muchas probabilidades de que también la tuya sea negada pero ¿y te dan algún motivo oye no sé sí que no o sea que no cumples con los requisitos para poder venir para Canadá bueno vamos a esperar tu resultado Jesús a los dos días a los dos días este nos llega el el mensaje para mi mi carta de negado también de negado no manches o sea ya estabas en la recta final ya tenías todo 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 la provincia ya te había aprobado todo en este momento la montaña rusa se fue para el subterráneo ya estamos ya estamos ya estamos en subterráneo ya a mí también yo no lo puedo creer o sea tanto esfuerzo tantos exámenes tanto todo o sea tanto esfuerzo tanta dedicación tanto trabajo tanto estudio investigación nosotros la empresa ya ya te había dado contrato la empresa ya me ok yo espero por ti la provincia ya te había aprobado todo Canadá te dijo no no refuse bueno nuestro amigo Víctor que él es consultor migratorio certificado por Canadá no dice sí pero es que está raro o sea es raro que se le hayan negado porque si tienen una nominación provincial trabajo y todo ya tienes todo o sea vamos a solicitar los a tips que son las notas que que el oficial que te evaluó tu caso hizo para ver el porqué te negó uno cuando es denegado puede solicitar esa revisión de la pero eso lo puede solicitar alguien que es residente de Canadá nada más no si tú estás aplicando no puedes eso tiene que solicitar lo única y exclusivamente alguien que es residente de Canadá nuestro amigo Víctor como consultor migratorio él puede hacerlo lo hizo y se dio cuenta que fue que en la aplicación por una pregunta que yo respondí mal me me llevó a solicitar un tipo de visa que no era la correcta entonces claro tú tienes nominación provincial tú tienes oferta laboral pero yo aquí estoy viendo que tú me estás solicitando una visa de visitante entonces tú como visitante no puedes trabajar en Canadá entonces claro yo veo o sea yo como oficial migratorio me imagino que la persona yo veo que esta persona quiere venir a trabajar para acá pero no tiene un permiso de trabajo sí pero yo tengo una oferta laboral sí pero tú necesito un permiso de trabajo o sea aplicaste a otra cosa apliqué a otra cosa nuestro amigo Víctor nos dice mira vuelve a aplicar y tuviste que volver a pagar o no sí nosotros ya habíamos pagado la aplicación de la nominación pagamos la aplicación para el supuesto permiso de trabajo que en realidad fue una visa de visitante sí nosotros en replantearnos volver a aplicar rehacer los formularios hacer la aplicación nuevamente nosotros nos replantamos bueno Génesis Canadá no es para nosotros ya este es el cuarto intento para Canadá porque para que sepan este fue el cuarto intento porque anteriormente ya me habían negado tres visas para venir para acá para Canadá visa de turista pero a fin de cuenta el fin era venirnos para Canadá no y que es ahí donde les digo uno hay que insistir insistir ¿esto pica? ¿eh? no 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 es salsa Valentina en México todos los mexicanos somos adictos a esto bueno tú dime qué tal qué tal se sabe buenísimo Valentina patrocina necesitamos sponsors ok entonces nos replanteamos de hecho recuerdo Génesis vámonos para Finlandia oye Finlandia dice que es padrísimo allá lo máximo buenísimo los boletos ok cinco mil dólares cada uno ay bueno vámonos para Europa no sé o sea si pensaste en Australia recuerdo que una que el hijo de una buena amiga de mi suegra que ella está en Chile saludos que sé que vas a ver el video este el hijo de esa buena amiga de mi suegra tuvimos una conversación larga con él porque él es residente en Australia también nos dijo este mira es raro que te hayan negado eso si ya tenías todo pero bueno yo puedo apoyarnos para que vengan para acá para Australia o sea ustedes si pensaron en detener el proceso y decir igual y ya no es para nosotros si porque pensamos que era como así Canadá no es para nosotros o sea ya nos la han negado muchas veces que vamos a seguir intentando pero tenemos gracias a esa página de acompáñame a Canadá hicimos muy buen networking aquí en Canadá que nos decían vuelve a hacerlo sigue intentándolo vuelve a aplicar unos muy buenos amigos de un círculo muy cercano fueron los únicos que se entraron de eso cuando nos sucedió nada más Eviany de los Santos y otro amigo que se llama Waldy Almonte que él tiene una página una cuenta en Instagram que se llama Viviendo en Edmonton muy buenos tips también da tremendo pana tremendo amigo vuelvan a aplicar apliquen de nuevo nosotros nos ayudamos apliquen de nuevo y aplicamos nuevamente y aquí vamos otra vez vamos de nuevo bueno con ánimo confiando en Dios pero esto ya ya estabas que 2021 2021 ¿qué mes? no esto fue 2022 ¿ya en 2022? 2022 eso fue marzo algo así y dijiste ahora sí marzo vamos otra vez vamos bueno aplicamos y recuerdo que a los 21 o 22 días enviamos un web form como de fastidioso como que mira aquí estoy yo nuevamente ¿cómo estás? Dios aquí estoy yo otra vez aquí estoy yo otra vez vamos a ver con qué palo me vas a dar hoy mira era para ver si te hacía falta algún otro documento ver cómo está todo y para nuestra sorpresa a los 28 días justos de haber aplicado nos llega el primer aprobado nos aprobaron el permiso de trabajo me llegó primero el mío luego llegó el de mi esposa ¿eso en qué mes era? marzo ya en marzo marzo nos llega todo y bueno todo bien ya es una fiesta ya estamos ido bueno me comunicó con la empresa ok muy bien ciertamente una de las condiciones que pone la empresa la provincia para aprobarle a la empresa el MIA y que puedan traer personas de fuera de Canadá es que los ayuden con la reinserción social y cultural que los ayuden a buscar casa todo eso bueno Jesús vamos a a buscar una casa para ti no es que te la voy a pagar pero te voy a ayudar a conseguirla para que puedas llegar con tu familia todo esto pero hay un inconveniente que eso lo solucionamos rápido necesito que me des un nuevo pasaporte porque veo que tú tienes un documento que para los venezolanos es la prórroga que se vence este año en diciembre yo le digo sí pero no hay ningún problema Venezuela tiene un convenio que es lo que hablé en el principio que fue lo único conveniente para nosotros que hizo esta persona que podemos entrar cinco años después de la fecha de vencimiento ella sí pero mi experiencia me dice que no es así cuando tú entres el oficial migratorio te va a dar el permiso de trabajo nada más hasta la fecha de vencimiento donde se vence tu pasaporte y de hecho la carta que me envió el IRCC el gobierno de Canadá decía eso que el permiso te lo vamos a dar hasta que se te vence tu pasaporte así que necesito que me envíes un pasaporte nuevo lo que sucede es que el resto del mundo no sabe la batalla triónica que tenemos que echarnos los venezolanos para conseguir un pasaporte nuevo es muy difícil en Venezuela es muy complicado muy difícil pero yo digo que nosotros tenemos unos ángeles de la guarda muy muy grandes y que nosotros siempre ponemos a Dios de capitán en nuestros proyectos yo le dije a la a la persona de recursos humanos ok tú quieres un pasaporte nuevo yo te voy a dar un pasaporte nuevo yo voy a trabajar para darte mi pasaporte y literalmente se lo dije así o sea yo voy a trabajar para darte un pasaporte nuevo para yo poderme ir para Canadá bueno comenzamos con el con la batalla prácticamente y era pasaporte de los tres de los tres de los tres mi hijo es chileno ¿cómo estás ahí? pero si nosotros hubiéramos salido de Chile no hubiera no hubiera sido un problema pero como ya el niño entró a Venezuela y ya tenía más de tres meses creo que es ya él tenía que salir de Venezuela como venezolano entonces porque si no él hubiera tenido que procesar una visa de de turista algo así como chileno algo totalmente distinto pero como ya tenía mucho más tiempo entonces eso era imposible bueno lo primero de lo primero era el acta de nacimiento del niño porque nosotros ok entramos vamos a solicitar el pasaporte la fecha para que te tomen los datos todo bien era al siguiente mes perfecto todo bien sí pero nosotros pensábamos que con la presenta con el acta de presentación que mi esposa hizo en Chile era un acta de nacimiento y eso era simplemente un acta de presentación cuando fuimos a presentar al niño para que le tomaran sus datos para el pasaporte no dice sí pero es que este no es su acta de nacimiento pero como que no ahí está diciendo dónde nació qué fecha nació qué día nació qué hora todo no yo necesito que tú me traigas el documento que se envía por valija desde Chile a Venezuela directamente al CNE que nosotros nos quedamos como que se nos estuvieran hablando en chino prácticamente la muchacha no mira mejor váyanse para allá y váyanse al ministerio de relaciones exteriores y pregunten por la valija para ver qué le dicen bueno o sea todo se fue complicando todo se fue complicando por completo cuando nos pidieron el pasaporte recuerdo que eso fueron como dos semanas o tres semanas para poder sacar primero el acta de nacimiento de mi hijo y después sacar la cita de los pasaportes y después el pasaporte porque teníamos que volver a tomar otra fecha para para el pasaporte entonces en Venezuela no sé cómo es en México pero en Venezuela tú primero te tomas la foto y los datos biométricos después se imprime y después lo vuelven lo mandan para la sede principal y después de la sede principal lo mandan para donde te tomate los datos para poder retirar y de paso lo retiras con tu terminal de número de cédula no es que tú bajó y no bueno porque hoy tuve el día libre y bueno sino es con el terminal de número de cédula bueno a diferencia de Venezuela nosotros en México tienes tu fecha llevas todos tus documentos ese día te toman la foto y a las a la hora dos horas ya te dan tu pasaporte bueno es un poquito diferente es bueno es muy distinto pero bueno nosotros este logramos eh sacarle el acta de nacimiento al niño bueno ok vamos a tomar las fechas cuando vimos las fechas eran muy largas sin embargo la tomamos y dijimos bueno vámonos para la para el edificio principal de del SAIME en Venezuela para ver qué podemos hacer para ver si podemos si nos pueden adelantar todo mire gracias a Dios conseguimos a las personas correctas que nos ayudaron nosotros nos veíamos muy temprano y eso fueron seis semanas seis semanas que nosotros fuimos yendo y viniendo casi que todos los días al SAIME para que nos adelantaran primero la fecha para la toma de los datos después que nos tomaron o que nos nos aprobaron el adelanto ahora queremos que nos aprueben el adelanto de la impresión nos lo aprobaron ahora queremos que nos adelanten por favor la fecha de de envío ok se la aprobamos ahora por favor la fecha de entrega o sea fueron seis semanas que de verdad fueron muy desesperantes para nosotros porque es el hecho de saber qué va a pasar con tu documento principal que es un derecho tuyo tenerlo pero de verdad que la institución se comportó a la altura eso es querer venir a canada eso es querer venir a canada exactamente para la persona que dice sí pero pero me hace falta el pasaporte nuevo o los que te ponen en facebook no tengo dinero no tengo pasaporte no sé inglés pero quiero ir a canada hermano no es la fórmula perfecta de verdad entonces bueno gracias a dios tomamos nuestros pasaportes nuevos y ese mismo día se los mando a la empresa mira como está aquí tú me estás pillando los pasaportes toma los pasaportes aquí están los pasaportes ok me quiero ir ya porque renuncié a mi trabajo todo para poder hacer esto para poder dedicarme a esto no tengo trabajo ahorita mi familia depende de mí y no no era mentira no es mentira este necesito agilizar las cosas y que te dice la empresa hay que esperar que consigamos la casa y bueno nuevamente gracias a dios por el networking que nosotros tenemos que todavía tenemos acá para la gente que nos ve y que no sabe que es networking es un networking una red de amigos y por eso es que yo digo que es tan importante conocer gente y hacerte conocer porque esa red de amigos es como que si tú tuvieras un iphone el último iphone pero tú no tienes ningún contacto o sea para qué lo vas a usar para para tomarte fotos tú nada más entiende entonces esta red de amigos nos ayudó a conseguir a un amigo que es Rialto aquí en Canadá en en New Brunswick como tal igual para la gente que no sabe que es un Rialto es una persona que se encarga de asesorarte en la compra y venta de inmuebles perfecto alquiler todo esto yo hablo con este amigo mira cómo está lo que pasa es que yo estoy buscando una casa o un apartamento para alquilar en Edmundston porque yo pensaba que nada Edmundston la empresa queda en Claire yo puedo ir y venir la empresa si me decía te conviene quedarte en Claire en Edmundston claro y yo le decía sí pero es que quiero agilizar todo sí algo que sea más fácil quiero irme Claire bueno este amigo tiene otro amigo de él de familia que compraron una casa aquí cerca aquí cerca y él dice bueno mira tengo un amigo tengo un muy buen amigo que ellos compraron una casa y la van a remodelar y mientras remodelan les voy a preguntar para ver si pueden abrirte un espacio en el sótano perfecto y yo mira yo necesito llegar no me importa si tú quieres que yo llegue y a la semana que me saque yo la remodelo pero mira yo los ayudo pero y mira de verdad que esta familia mira nos regaló ropa para el niño súper amorosos con nosotros mira de verdad que Dios nos ha puesto a nosotros personas correctas y buenas personas en nuestro camino como ustedes también que nos han ayudado y nos siguen ayudando en todo y yo le digo a la empresa mira tengo esta casa ya la alquilé perfecto ya la alquilé la empresa me dice es súper cerca déjame ver cuando te quieres venir y yo bueno mira lo más pronto posible porque yo simplemente estoy esperando con ustedes bueno conseguí un boleto para mañana y yo ya va pero para mañana no manches pero si porque ella o sea la persona de recursos humanos me había dicho mira tiene dos opciones o te vienes esta misma semana o te esperas para la segunda semana después de agosto no ya 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 eso estamos en junio y yo junio junio agosto yo no 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 para esta misma semana y bueno mira conseguí boletos para mañana y o sea literalmente para mañana y estamos hablando que eran no sé eran las 8 de la mañana algo así 9 de la mañana ¿ustedes se habían vendido otra vez todo? no no en ese caso no en ese caso no habíamos vendido nada de hecho no vendimos nada pero teníamos nuestros ahorros de hecho nosotros teníamos las maletas casi listas porque nosotros estábamos desde que tuvimos desde diciembre la nominación provincial que ya nos vamos que ya nos vamos que ya nos vamos pero para que vean lo que ayuda la visualización y la planificación eso nos ayuda a que ya teníamos una base de las maletas simplemente que tomamos el resto mete la maleta y vámonos para un hotel para quedarnos lo más cercano posible al aeropuerto para que no se nos complique la cosa para no perder el vuelo para no perder el vuelo porque todo se nos ha complicado tanto porque yo le dije a mi esposa yo creo yo creo de verdad que estoy en Canadá únicamente cuando yo pise Canadá porque hay personas nada ya estoy listo me voy para Canadá y no sabe la vuelta que da la vida ¿sabes qué digo nosotros? por ejemplo nosotros yo le decía a Saudi y ella también me decía no hay que decirle a nadie porque si te la pasas diciendo la media a un mundo y al final no te vas quedas como chismos bueno tú sabes que nosotros nosotros cuando o sea no fue nuestro caso porque nosotros hicimos nuestra red social y de hecho nosotros llegamos a los 30 mil seguidores 50 mil seguidores perdón pero hoy en día ¿dónde te pueden seguir? Quique 289 arroba Quique 289 en Instagram en Instagram bueno nosotros yo le dije a mi esposa mire yo me creo que estoy en Canadá únicamente cuando piso Canadá entonces nada agarramos esa misma noche nos despedimos de la familia todos llorando obviamente y fue más el sentimiento porque fue muy repentino fue muy rápido a mi no me dio tiempo de despedirme del resto de mi familia que a mi no me gustan mucho las despedidas pero siempre es bueno como decir mira voy a estar ausente por un tiempo porque es mi familia ¿sabes? son mis raíces ¿pero era hoy? ¿ahora o nunca? o nunca yo bueno nada y nosotros para tomar riesgos estamos mandados nosotros para lanzarnos por montaña rusa estamos y bueno y eso es algo que yo digo que nos lo ha dado toda esta experiencia migratoria de la que hemos hablado hoy ¿no? entonces nada pasamos esa noche nos despedimos de la familia al día siguiente tomamos el vuelo para acá y bueno aquí estamos gracias a Dios oye que padre que historia ahora si que altibajos los ánimos hasta acá hasta abajo si señor no pero estas experiencias yo creo que valen mucho la pena porque la gente que nos está viendo se va a motivar muchas veces te llueve si señor te graniza te neva y aun así siempre hay una oportunidad por la que tú puedes luchar si señor y mi Jesus hoy en día por ejemplo ya estás aquí con tu esposa con tu hijo tres cosas que nos pudieras decir que esperas de Canadá la primera ya la estoy viviendo que es este las posibilidades de o sea las infinitas oportunidades que se te presentan para tu crecer no solo profesionalmente sino crecer como persona calidad de vida la calidad de vida que tienes el hecho de 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 tu poder estar agradecido con la vida estar agradecido con 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 que con que por fin me siento que pertenezco a una sociedad porque cuando yo me cuando nosotros nos devolvimos para Venezuela de Chile me refiero yo me consigo con una Venezuela totalmente distinta a la que yo dejé estamos hablando de seis años mis buenos amigos muchos ya no estaban otros ya tenían familia este todo el mundo agarra por su lado la economía totalmente distinta la sociedad totalmente distinta entonces todo cambia entonces yo me sentía que yo no pertenecía a eso soy venezolano hasta los tuétanos como como ustedes pueden ver cuando hablamos en en los breaks que hablo súper venezolano soy venezolano hasta hasta la médula pero no me sentía cómodo en mi propio país y eso es algo que yo hoy le agradezco mucho a Canadá porque yo cuando salgo con mi hijo y con mi esposa sin la necesidad de 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 sentirme nervioso porque oigo una moto de sentirme nervioso porque hay una persona rara sin sentirme nervioso de que va a haber algún abuso policial por ejemplo o sea yo me siento bien aquí y como yo digo siempre en los videos que yo coloco en mi Instagram yo siento que yo estoy viviendo mi momento eso es algo que yo le agradezco mucho yo siento que yo ahorita estoy viviendo mi momento para todas esas personas porque hay mucha gente no que yo tengo 22 años y yo siento mira tú estás comenzando yo tengo 33 años y apenas que estoy y ojo yo no sé lo que me depara la vida yo no sé qué va a pasar mañana pero yo aprendí con este proceso de Canadá que yo tengo que vivir hoy yo tengo que vivir este momento y eso está padrísimo me gustaría mucho que invitaras a tu cosa para le faltan 2 ah ok yo dije no le faltan 2 son muchas no no adelante la segunda es las infinitas oportunidades para mi hijo ah eso eso es buenísimo mira el simple hecho es que mi hijo a veces me habla en francés cosas que yo ni siquiera entiendo obviamente no habla fluido francés pero cosas que él ve en su daycare para mí eso es súper gratificante que vas a tener que aprender francés a juro a juro claro porque después yo como voy a hacer y es algo que quiero evitar a toda costa es que él se sienta frustrado por no entender algo que ni siquiera nosotros como padres podamos explicarles porque no entendemos porque es un reto también para nosotros claro esto es un reto o sea Canadá sigue siendo un reto para nosotros o sea no es que el hecho de que ya estamos acá ya está listo no seguimos viviendo retos diarios aquí en Canadá ¿me entiendes? y el tercero y el tercero que yo otra cosa que yo quisiera que Canadá me diera es la oportunidad de reencontrarnos con nuestra familia acá ¿te gustaría traerlo a tus papás? sí a mis papás y a los padres y la familia de mi esposa porque nosotros somos muy familiares nosotros somos un círculo familiar muy unidos yo creo que los latinos en general nos gusta esa calidad sí a nosotros nos gusta esa sentir esa 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 calidez de 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 ese calor de hogar sí y eso sería algo que yo de verdad le pudiera agradecer muchísimo a Canadá en futuro no pues qué padre qué padre la verdad mira esta es una súper entrevista para la gente que viene de Venezuela de América Latina me gustaría también que después igual si nos puedes compartir o que tu esposa venga a darnos una entrevista claro que sí porque sé que hoy en día ella colabora con una empresa donde dan consultoría a las personas que quieren venir a Canadá exacto y les facilitan desde el currículum desde el cover letter job hunting ajá que es la búsqueda de trabajo de trabajo o también te contactan hasta con la empresa entonces son servicios muy buenos que para toda la gente que quiere venir a Canadá pueden aprovecharlo al máximo ¿cómo se llama tu esposa? Génesis Hernández Génesis Hernández y a ella la pueden seguir en Instagram o en Facebook sí la pueden seguir pero no recuerdo su usuario síganla síganla donde donde quieran donde quieran pero síganla pero bueno les vamos a dejar aquí la descripción del video la descripción vamos a dejar las redes sociales y pues bueno mis amigos yo les agradezco mucho que nos vean espero que todas estas entrevistas les gusten mucho recuerden suscríbanse al canal si saben que a alguien le interesa venir a Canadá compártanle el video si viene de América Latina para que se motive claro que sí esto es pura motivación recuerden nosotros dos no somos consultores de inmigración para nada pero estamos con toda la disposición de compartirles nuestras experiencias ni hacemos esto con fines lucrativos tampoco sí no no es únicamente compartirles una experiencia que igual puedes tomar lo mejor de aquí igual posteriormente igual contactar a Génesis para que te dé una consultoría y pues nosotros les deseamos la mejor de las suertes nunca se rindan puedes estar arriba mañana abajo pero siempre va a haber algo mejor mañana nunca desistir siempre persistir así es que bueno yo soy Roy Valdespino pueden seguirme en Facebook en Instagram TikTok y Youtube suscríbanse a mis canales igual él es Jesús Mesa arrobaquique289 y pues nos vemos hasta la próxima saludos hasta la próxima bye bye aplausos chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!